¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, feliz juebebes. Ya empiezan las fiestas de aquí en adelante y ya están notificando el aviso de pago de la beca jóvenes escribiendo el futuro dos mil veintidós guión dos, va a haber cash, sirvió la oración que dejo anclada al primer comentario al santo patrono de las becas. Agarre un curón con esa, hay unos comentarios chidos, pero bueno, buenos días, un gusto saludarles, espero que tengan un feliz jueves y te despierto dándote la noticia de que ya en unas horas empiezan a pagar la beca, ¿ok? Ahorita vamos a ver las características de la misma y vamos a ir a la plataforma de subes para que te guaches el aviso de pago. En unas horas, repito, van a estar depositando, si bien es cierto, desde lunes ya validaron claves interbancarias, en la mayoría de las liquidadoras, ya habían depositado la beca algunos, pero se pausó todo el pues el desmadre, se retrasó todo y es por eso que hasta este fin de semana más tardar comienzan los depósitos, ¿ok? Yo digo que desde ahorita, en unas horas, como desde las seis de la tarde del día de hoy, en adelante y todo el fin de semana y de ahí para adelante, ¿sale? Características de la beca, hay que irle dando like al video, hay que irle dando like, déjame un comentario, lo que quieras, suscríbete que te voy a estar avisando ahorita o en cuanto se empiecen a reflejar los depósitos, te voy a avisar, ¿sabes qué? Ya está el depósito, chido papi, rin, por ver el video, nos vemos en la próxima convocatoria, así te voy a decir, ¿sale? Entonces, esa es como una especie de aviso de pago, suscríbete al canal, activa las campanas, porque veo que muchos en esta ocasión quedaron fuera, al igual que yo, y no hicimos del todo bien, del todo las cosas bien, ¿ok? Por eso están actualizando en la coordinación, ya pusieron una dirección de comunicación y tecnologías, entonces ya está como que muy selectiva la beca. Los apoyos que se van a entregar de jóvenes describiendo el futuro 2022 van a consistir en cuatrocientas diez mil becas, nada más, se me hacen poquitas, creo que incrementó el padrón de estudiantes y debieron haber incrementado las becas, pero bueno, el importe que te van a dar mensual es de dos mil cuatrocientos cincuenta pesos, en esta ocasión vas a recibir cuatro meses, nueve mil ochocientos bolas, ¿ok? La entrega de la beca no va a estar sujeta a otra disposición adicional, tal como cuotas de aprobación, ETC, ETC. La coordinación es la instancia responsable de realizar el pago a todos ustedes, la coordinación nacional de becas, a todos sus beneficiarios, y una vez que se ha publicado el padrón de beneficiarios conforme a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal dos mil veintidós, va a comenzar el pago, eso ya fue atrás. Entonces, se retrasó la coordinación, ahí vienen los pagos a partir de hoy, para todos. Ahora sí, ya que sabemos esto, vamos al subes. Como puedes ver, aquí estoy en un, en una, en un perfil de subes, en el cual tiene los pasos, los mensajes, notificaciones en la bandeja de mensajes de la coordinación hacia nosotros como alumnos. Están los resultados, todo chido, un aviso urgente en el que decía que ya eras beneficiario, y la validación de la clave interbancaria, que quiero pensar que es este aviso de pago, ahí está. Estimado, tu clave interbancaria se validó, pum, 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 revista tu cuenta y verifica que el depósito haya sido exitoso. Pronto realizaremos el pago complementario de tu beca. Esto ya comenzó, ¿ok? Ya todos, una vez que te llega este mensaje a subes, eso quiere decir ya, en horas te depositan, pero eso ya estás del otro lado, entonces, va a haber feria, va a comenzar hoy mismo, te estaré transmitiendo, no, un en vivo no, nomás te voy a hacer un un video breve, sabes que ya están pagando, tales bancos son los que depositan después OTE, y en tales municipios, estados de la república, ya se está reflejando el monto de nueve mil ochocientos de la beca correspondiente a los últimos cuatro meses de este ciclo escolar de este año, ¿ok? Entonces, en un rato los veo, y en cuanto empiecen a depositar, les comparto video. Ayúdenme con un like, comenten de qué municipio está la república, nos ven, y si ya te llegó este mensaje de la validación de la cuenta, porque una cosa es que te depositen, y otra es que te llegue el mensaje a subes, ¿ok? Entonces, tú ya estás dentro del sistema, ya estás en la mira de SPAY para transferirte tu clave interbancaria. A los de nuevo ingreso que se incorporaron en subes, les dejé un video diciéndoles cómo va a ser su show, y a los de modalidad A. El catorce empiezan a salir los resultados, y aquí también les voy a compartir todo el panorama, ¿sale? Feliz jueves, nos estamos viendo en cuanto empiecen a pagar, ¿sale? Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!